Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies 2 y nada, pues en el último vídeo nos quedamos pendientes de ver lo que era el tronco de viaje y aquí lo tenemos, pues básicamente son misiones aparte de las del mundo que lo que hace pues es que puedas desbloquear pues algunas cosillas aquí está por ejemplo la recompensa esta por uno, que no sé lo que es, pero bueno si conseguimos hacer esta misión, que en este caso es completando el día 3 que es lo que vamos a hacer ahora, pues desbloquearemos el boomerang que es otro tipo de planta y nos vendrá, pues estupendamente, ¿para qué nos vamos a engañar? vamos allá, día 3, activo cito, encontré algunas monedas Benny, por fin tiene sentido lo que dices, toma vecino para ti, ¿por qué? porque estoy loco, madre mía, está como una cabra, ¿cuántas monedas me ha dado? gasta esas monedas en más nutrientes, ah bueno, que me las ha dado para comprar un nutriente ya me está llegando a mí que me regalarán cosas así porque sí pero bueno, vamos a ver bueno, pues habréis visto ahí una mini pausa y es que vamos a volver a reiniciar el nivel porque resulta que he palmado tontamente pues porque no he estado a la altura seamos claros y concisos así que hay que estar a la altura como digo, me faltan muchas horas de práctica y entonces pues es como que necesario que practique más si cabe venga, vamos a poner soletes venga, ahí el primer, la primer colta-pulta ah, me he equivocado la he puesto más atrás pero bueno, es igual, es igual por el momento no hay problema no era lo que yo quería poner pero ¿qué se le va a hacer? vale, el pesado este a ver, si puede ser no te lleves mis cosas que lo estoy viendo bueno, creo que de momento nos podemos defender con lo que tenemos de momento voy a poner esto aquí porque se me ha ido la pinta y he puesto ahí pues un girasol que no debería haber puesto vale, vamos a poner más gente por aquí vale, se me ha ido ahí la pinta totalmente vale, me preocupa este de aquí joder, y el otro también, eh de verdad, eh que cansado es ahí está venga oleada final ay, madre mía ay, madre mía vamos a poner aquí una punta-punta otra vez creo que voy un poco petado es la impresión que tengo vale, que bueno eso no sabía que lo podía hacer así que me ha venido bastante bien creo que voy a quitar esto de aquí y voy a poner aquí voy a quitar otra planta porque es que me estoy viendo que me comen la tostada que me la comen la tostada pero un montón además no me digas que voy a palmar otra vez porque no me apetece la verdad a ver, parece que se ha muerto uno muy ajustado se la acaba de comer como la contapulta no le den lo suficiente la tengo, la liada es grande y hermosa a ver, se ha cargado uno a ver, el otro por favor mátalo, dime que lo matas es bastante lenta la colta-punta pero bueno le puedo meter ahí otra vez de nuevo yo creo que ahora sí se lo cargará o eso espero por lo menos bueno, pues ya está ya se la ha cargado bueno, pues por los pelillos como digo me hace falta mucha práctica todavía pero bueno hemos conseguido unas cuantas monedillas además también del boomerang gana llaves de mundo derrota a lo horroroso zombie stain misión terminada desbloquea a boomerang recompensa un careto de zombie golpea a tres objetivos de su línea dos veces eso está muy bien visita el tronco de viaje para reclamar el premio de tu misión pues vamos a ello al tronco de viaje completado tocar para abrir esto que es un herito bueno, que monedas tampoco es que sea gran cosa y esto que es tocar para conseguir lanzaguisantes vale aumenta la potencia no lo sé lo que hace exactamente pero queda cinco niveles para la siguiente recompensa eso ya es otra cosa vamos a ver voy a echar un vistazo aquí sabes que sería muy útil tener un sitio donde poder leer sobre plantas y zombies algo así como un almanaque interactivo no, eso no funcionaría echar un vistazo al almanaque ahí está iba a hacerlo a ver exactamente qué es lo que ha pasado ahí vale, vale, vale es decir se puede conseguir como si dijéramos unos puntos de potencia o algo así y luego se puede mejorar pues por 50 moneditas pues vamos a mejorarlo ¿por qué no? nivel 2 aumenta el daño la recarga y la dureza perfecto tenemos alguna más que podamos aumentar pues no lo sé a ver buscar más vale, vale, vale para buscar más paquetes de semillas vale pues esto ya lo haremos en un siguiente vídeo de momento lo que voy a hacer es mejorar este perfecto y qué más puedo mejorar ¿hay alguno más que pueda mejorar? creo que no vale debería de haber una forma más fácil de verlo pero bueno como no la hay pues aquí aquí nos quedamos nada chicos pues hasta aquí el día número 3 si no me equivoco sí, correcto el día 3 espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis si dais like compartís o comentáis os lo agradezco enormemente nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!